Diez familias sin recursos económicos del Centro de Educación Infantil Nuestra Señora de los Dolores de Zaragoza han recibido la ayuda de la Obra Social de Caja Inmaculada y Acción Social Católica para atender las necesidades especiales de escolarización y alimentación de sus hijos. Las dos instituciones van a destinar 10.000 euros en concepto de becas durante este curso. Agradecer a Acción Social Católica y a la Obra Social de la CAI esta ayuda que nos ha venido muy bien en este momento porque claro nosotros ya teníamos aquí el 50% de los chavales que van a la guardería están becaos y con estas ayudas podemos ampliar las plazas en las cuales podemos dar becas a los chavales y tal. La guardería gestionada por el Patronato de Nuestra Señora de los Dolores acoge a 42 niños de entre 0 y 3 años de edad cuyas familias se han visto gravemente afectadas por la crisis. Desde Acción Social Católica queremos reconocer la labor tan importante social que hace en este barrio el Patronato de Nuestra Señora de los Dolores. Acción Social Católica quiere sobre todo ayudar a los más necesitados que en este caso son niños que no podrían ir a una guardería ni darles de comer y aquí se le da un servicio de escolaridad totalmente gratuito con una aportación de una beca de 1.000 euros por año. La ayuda de la Obra Social de Caja Inmaculada y ASC se marca en el programa Creciendo a Salvo que el Patronato ha puesto en marcha con el objetivo de que ningún niño deje de recibir cuidado y educación porque sus padres carezcan de medios económicos. A través de Acción Social Católica tuvimos la oportunidad de conocer este Patronato de Nuestra Señora de los Dolores que trabaja en diferentes áreas y en concreto nos pedían colaboración para la guardería infantil para que pudiéramos destinar recursos que lo que van a hacer es facilitar 10 becas para niños que están en situación de riesgo de exclusión porque sus familias están en un momento muy complicado, con recursos económicos limitados y estas becas lo que les permite es poder venir aquí a diario y encaja absolutamente en la finalidad y en la prioridad que creemos que debemos hacer en estos momentos y por eso estamos encantados de que hoy hayamos podido firmar este acuerdo. El centro se creó en 1974 y desde entonces se dedica a atender a niños en familias de situación de riesgo, de exclusión y en muchos casos desestructuradas.